¿Te vas a ir con tu hermano un tiempo a la ciudad? Yo ya no puedo contigo. Ya no puedo. ¿Por qué no eres prieto como el sombra? ¿Quién es sombra? ¿Tú no me puedes decir así? ¿Por qué no, güey? ¿Y por qué te rompo las piernas? ¿Todavía escuchas esto? Mi Pigmenio Cruz. Este güey pudo haber salvado el rock nacional. ¡Shh! Sí, este es mi mamá. Pásame cable naranja, ándale. ¿Por qué no mejor vas y pagas la luz? Tú sabes dónde se paga la luz. ¿Para qué chingados vamos a ir a verlo? Porque nadie más va a ir a verlo, pendejo. Mira, cabrón. El Colegio de Estudios Latinoamericanos proponemos que en vez marchemos en silencio a las dos televisores. ¡Shhh! 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 ¡A mi joder burgués, educación primero! ¡A mi joder burgués, educación primero! ¡A mi joder burgués, educación primero! Derecho, güey. Ya, cabrón. Derecha, me estás diciendo. Derecho, güey. No, pues ya andan bien perdidos, güeritos. ¡A mi joder! ¡A mi joder! ¡A mi joder! ¡A mi joder! Nunca había oído algo así. Oiga, ¿es ese Picman y Cruz? Sí, sí, sí. Un beso de mi corazón. Sin llevarle más nada que un beso, friolento, travieso, amargo y dulzor.